Con una ofrenda floral al padre de todos los cubanos y a Perucho Figueredo, cerca de un centenar de jóvenes de toda la región oriental dieron inicio en la provincia de Granma al primer encuentro juvenil, científico y tecnológico del transporte. Para el Ministerio del Transporte estos encuentros revisten una gran importancia teniendo en cuenta el grado de envejecimiento que tienen nuestros trabajadores y que está constituido entregarle nuestro legado a la juventud. Este evento permite la socialización de experiencias para que podamos buscar las distintas soluciones en los lugares donde nosotros nos desempeñamos. Bueno, la juventud siempre está presente en todas las actividades que se realizan en la empresa, por ejemplo en el foro de ciencia y técnica que se realizó en Cienfuegos, que gracias al buen trabajo que hicimos nos llegamos absolutamente la mayoría de los premios. El evento realizado en todo el país permite a los participantes intercambiar experiencias de cómo en cada empresa cubana del sector las brigadas técnicas juveniles, los innovadores y los jóvenes de forma general protagonizan importantes soluciones para la transportación de carga y de pasajeros. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 Gracias.